Pasaré por ti esta noche Ya conozco mi memoria El camino hacia la casa Donde fui feliz un día Soy una visita más Me recibes fríamente Todo está tan como antes Mas tu cuarto tiene llave Por si atacan los recuerdos Y no está por recordar Se supone que por ti no sienta nada Que el pasado no me ves allá Se supone que es muy fácil Repetir que bien me va Aunque muy dentro Me esté muriendo Se supone que mejor fue separarnos Que la vida debe continuar Se supone que ya no me importa ¿Quién te besará? Esa es mi pena Por suponer que te podría olvidar Hay otra cosa Cuando yo escribí esta canción Escribí un segundo verso Y cuando llegó el momento De estar en el estudio Para grabarla Y hacer la versión final Decidí dejarla Así acústica Con una guitarra Y no sé por qué En ese momento dije Le voy a quitar ese segundo verso Para que la canción Se quede más cortita Más íntima Más bonus track Para el disco Pero como estamos en vivo Y no importa Me encantaría cantarles Ese segundo verso Si ustedes me dejan No hay problema Dice así Ahora que no me perteneces Te ves mucho más bonita Tan segura de ti misma Una flor inalcanzable De la que no podré arrancar Algo debo haber fallado Si conmigo estabas triste Y hoy te sobra la alegría Pero ya no hay todavía Para que volver atrás Se supone que por ti No sienta nada Que el pasado no me besa ya Se supone que es muy fácil repetir Que bien me va Aunque muy dentro Me esté muriendo Se supone que mejor Fue separarnos Que la vida debe continuar Se supone que ya no me importa Quien te besará Esa es mi pena Por suponer Que te podría olvidar Me despido en el portal Y me agarro de un suspiro Las palabras Y tú ya tienes otro amor Y yo regreso a mi dolor Yo no tengo nada más Se supone que por ti No siento nada Que el pasado no me besa ya Se supone que es muy fácil repetir Que bien me va Aunque muy dentro Esté muriendo Se supone que mejor No separarnos Que la vida debe continuar Se supone que ya no me importe Quien te besará Esa es mi pena Por suponer Que te podría Olvidar Se supone Se supone que yo Te mire en la cara Y nada de nada No Que yo te vea pasar Y yo Nada de nada Y se supone Que yo te mire a los ojos Y no sienta nada Que yo te mire en la cara Y nada Yeah No sienta nada Y como duele Se supone que no sienta nada Muchas gracias Un fuerte aplauso A todos estos músicos